El IBEX ha cerrado este miércoles con una subida del 0,58% y se está acercando a la resistencia que encuentra en los 9.950 puntos. Superado este nivel, todo hace pensar que va a alcanzar los 10.000 puntos. A pesar de esto, los expertos de bolsamanía son cautos y aseguran que a corto plazo todavía se puede producir una corrección. Los principales bancos y telefónica han sido los empujes del selectivo. Una situación que no es exclusiva de España y es que las principales bolsas europeas y asiáticas han cerrado con importantes subidas. Y el motivo no es otro que el coronavirus. Los últimos datos apuntan a que se está produciendo un estancamiento. A pesar de esto, los muertos ascienden a 1.115 y los afectados supera los 45.000. Jules Baer asegura que lo peor ya ha pasado. En España todas las miradas están puestas en el Mobile Congress. Los organizadores han decidido continuar con el evento a pesar de que se está produciendo en una oleada de cancelaciones. Las últimas sin anunciar su ausencia han sido las telecos Vodafone y Orange. En Estados Unidos la crisis del coronavirus parece estar ya muy lejos y Wall Street está marcando a estas horas nuevos máximos históricos, después de que ayer cerrará plano. En otros mercados, el barril de Brent también cotiza con subidas y se cambia a 55 dólares, mientras que el euro no está teniendo tanta suerte y está cayendo ligeramente y se cambia a un dólar con los 8 centavos. Pueden seguir informados en